Esto parte, me parece a mí, ¿no? Una reflexión en voz alta entre amigos. De una posición de humildad. Es imprescindible, digamos, situacionarse en un lugar de humildad para entender que el problema es tan complejo que nos supera, que solos no se puede, que los intendentes hacen un esfuerzo gigantesco, los que están acá y otros, pero gigantesco mismo. Pero solo no pueden, que la provincia solo no puede y la nación, por lo tanto, tampoco puede sola. Entonces, ponerse a la par en un caso como este, en particular, es la única posibilidad, ni siquiera una certeza, es la posibilidad de una salida a un problema que va a ser de larguísima solución. Nos va a superar en términos generacionales. Pero nos toca a nosotros enfrentar el problema de una visión bicefálica, si se quiere, o tricefálica. Lo que es la prevención, que tiene que ver con este aspecto humano que decía Roberto, o sea, la humanización del problema se trata de la persona, no del producto que usan, sino de la persona, y las consecuencias que trae el entorno, las vivencias, la familia, la educación, que puede ser alta. Segundo, la atención de la persona que ya está en el problema. Entonces, hay uno donde uno tiene que abrir la jugada a otros actores civiles, de la sociedad común, sociedad a pie, que también colabora en la cuestión, porque no se trata solamente de lo institucional del municipio, de la provincia y de la nación. Hay que abrir el espacio a tantos jugadores que están en la cancha y que tienen intereses supremos y sinceros, absolutamente sinceros. Y el otro, la otra cabecita, la tecefalia, es la parte más dura, que es el combate a quien provee, a quien trafica. Es la parte más densa, que muchas veces no hubo ánimo de enfrentarla. Es la primera vez, me parece a mí, corrijame, que siento que como que está todo alineado y están las condiciones de nada para que tengamos un poquito más de éxito sobre esta penuria que padece en nuestra sociedad.